Bueno, estimado amigo, estimado vecino de Nueva Ciudad, acá estamos con uno de los residentes de nuestro barrio, un muchacho que toda su vida ha trabajado por contar uno de nosotros. Y se nos ha ocurrido, para tratar de construir algo nuevo, hacerle una preguntita. Por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades más conscientes de nuestro barrio? ¿Qué te parece? Si no realmente a la unión de todos los vecinos, después del prioritario, la seguridad, trabajo con los buenos jóvenes, la gente, que vuelva a la familia a tomar el marlo en las plazas, en los paseos, que no se beneficia nunca más el control tremendo que hay con toda la gente que no se sabe juntar para trabajar en forma solidaria. Estamos trabajando con los más humildes, con los que menos tienen y más necesitan. En fin, hay una serie de cosas tan valederas que a lo mejor yo no soy capaz de discernir en estos momentos, pero creo estar entendiéndolos, porque soy papá y soy abuelo. Tengo tres hijos en la facultad. Medianamente para comer y para bancarlos ellos sí. Voy a hacer todas las cosas encima del alto. Siempre lo he hecho. Trabajando en lo que sea, al menos robar en todo lo que sea correcto. Trabajando en lo que seawayo. Y vale, DE CON정zh Аgr otheras aомadas a callar mamá, a alguienisode. En todas las cosas que règles... Probablemente paradenar mucho el norte, peroシルク no se levanten y de buen tiempo.